Dios hizo cada mujer diferente. Cada una tiene su historia de vivir, pero somos fuertes al enfrentar cada situación. Escondemos cada lágrima en el rostro en una sonrisa, cada problema en silencio y cada angustia en dolor, pero sobre todo cada bendiciones a nuestros seres que amamos y eso nos hace ser mujer especial. Somos especial porque Dios nos hizo mujer para amar, para ser madres y sobre todo para proteger a los que más queremos. Somos débiles, pero para defender lo que más queremos, somos unas fieras. Feliz día de la mujer y muchas bendiciones. Así que agradezco a Dios por todo lo que tengo.